Nosotros somos Metropolis, hace más o menos 5 años que estamos tocando. Nuestro estilo es jazz, rock, funky, no nos encasillamos en un solo estilo. Y ahora estamos grabando un disco que, bueno, hay que ver si sale para fin de año. Vamos a estar tocando el sábado 18 a las 11 y media en América Bodegón con dos bandas invitadas, una es Pocas Nueces de Santa Rosa y la otra de Córdoba, Caníbal Army. Así que los esperamos, va a estar muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!